Nuestra siguiente invitada, ella es la candidata a Lendakari de Podemos, Podemos Izquierda Unida, Miren Gorrachategui, Egunon. Egunon. Uno de los mensajes principales, y no el principal, cuando usted estuvo con nosotros todavía en las primarias, era la insistencia en su lealtad al proyecto de Pablo Iglesias. Pero hasta el jueves hablaba solo los militantes de Podemos, ahora habla para todos los vascos. ¿Cuál va a ser a partir de ahora su mensaje para Euskadi? El mensaje para Euskadi yo creo que ya lo estamos adelantando, ¿verdad? No quiere decir que tampoco es algo que vaya a ser nuevo, sino que ya en campaña, ya también las primarias lo adelantaba. Y es que creemos que Podemos tiene un papel fundamental en la tarea de la reconstrucción, digamos, de la casa de la izquierda vasca. Y en ese sentido, yo creo que parte de nuestro trabajo y parte de nuestra línea estratégica consiste en eso, en conseguir unir las izquierdas vascas. O sea, usted quiere coser alianzas que unan al Partido Socialista y a Euskadi Ría Bildu. Eso es. Sobre todo porque si nos fijamos en los resultados electorales hasta ahora, siempre los escaños han sido mayoritariamente de izquierdas. Es decir, cuando el PNV gobierna, no gobierna tanto porque ganen solitario las elecciones, aunque es verdad que es el partido más votado, sino porque las izquierdas no han sido capaces de dejar de lado sus diferencias, sus reticencias y sus recelos y pactar gobiernos. Pero si nos fijamos en la voluntad de la ciudadanía, mayoritariamente la ciudadanía lo que apoya es un gobierno de izquierdas. Y yo creo que ese deseo tiene que trasladarse a la institución, tiene que hacerse realidad. Y yo creo que esa es una de nuestras funciones principales, asumir ese mandato ciudadano de hacer un gobierno de izquierdas. Aunque el PNV gane con mucha distancia, al segundo y al tercero. Lo que pasa es que fíjate que en un sistema proporcional, digamos, no importa que gane con mucha distancia. Y eso fue, además, en la legislatura anterior, tanto el Partido Socialista, en el debate de legislatura fallida de Pedro Sánchez, fue una de las propuestas que hizo cambiar el artículo 9 de la Constitución y era una de las cosas en las que el PP podía apoyarle. Es decir, cambiar el sistema de un sistema proporcional a un sistema mayoritario. Pero es que no es el sistema del que nos hemos dotado ni constitucionalmente ni estatutariamente. Lo que queremos, o sea, nuestra directriz política en ese sentido, es que el gobierno refleje proporcionalmente la mayoría parlamentaria. Con lo cual, no importa quién tenga más o menos votos. Lo que importa es quién es capaz de acordar un programa, un proyecto de gobierno común. Y si usted lo que quiere es que pacte en el Partido Socialista y a Echevildu, a lo mejor lo útil es que la gente vote al Partido Socialista y a Echevildu. Bueno, nosotros tenemos un clarísimo programa de izquierdas sin complejos y sin mochilas. Con lo cual yo entiendo que realmente nosotros no solamente tenemos capacidad de hacer de puente y de unión, sino que es que además tenemos muy claro y ya te digo, y sin ningún condicionante previo, cuál es nuestro proyecto político. Con lo cual yo diría que el original somos nosotras. Que sin ustedes no hay acuerdo posible. Pues desde luego lo veo yo muchísimo más complicado. Y el ejemplo, en Irún lo vemos claro. Hasta ahora no había habido un pacto de estas características. Y en Irún ha sido posible, entre otras cosas, por el trabajo que ha hecho nuestro concejal David Soto. ¿Quién debería estar al frente de ese gobierno? Eso se verá cuando, según la correlación de fuerzas, claro. Eso no se puede decir desde ya. Porque ahí sí que importa qué partido obtiene más o menos representación. Y luego además, si se llega a ese gobierno de coalición, ese tripartito de izquierdas, digamos, pues habría que verlo. Ahora no se puede decir. El resultado de las primarias es evidente que ha sido una sorpresa a los ojos de la mayoría. No sé si dentro también del partido ha sido una sorpresa, pero desde luego, desde fuera sí se ha interpretado así. ¿Ha sido por una intervención de Madrid en la Federación Vasca? Eso me hace mucha gracia. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que cuando estábamos en el proceso de primarias, muchos medios me han tiendado de autodenominada pablista. Es decir, con todo el rentintín que puede tener esa expresión. Y sin embargo, en cuanto he ganado las primarias, es un dedazo de Pablo Iglesias. No. Aquí los inscritos han votado. Aquí las únicas que han tenido la posibilidad de decidir han sido las personas inscritas y han decidido mayoritariamente, por un 56% de los votos, pues que la candidata sea yo. Entonces, es verdad, es verdad que yo tengo una sintonía con Pablo Iglesias, eso es verdad, pero quienes han decidido que yo sea la candidata a Lendakari no es Pablo Iglesias, son los inscritos y las inscritas de Euskadi. ¿Ha hablado usted con Lander Martínez? Sí, claro, claro que ha hablado, sí. ¿Y qué es lo que le ha transmitido? Bueno, pues considera que es incompatible su permanencia con este nuevo cambio de aires, digamos. Él lo considera así. Yo tengo que decir que me hubiera gustado seguir contando con él. Sí, sí, me hubiera gustado contar con él. Bueno, todavía quiero decir que el mundo no se acaba aquí. Y yo espero que sea posible contar con él y con su equipo también. Es que anteriormente, con Lander Martínez o las anteriores direcciones, usted ha sido diputada y senadora, los tres diputados que hay ahora mismo no estaban, digamos, exactamente en línea con la dirección que existía. No sé si tendría lógica que ahora, con la dimisión de este equipo, desaparezca esa sensibilidad que también está en Podemos-Euskadi. A mí me gustaría que se mantuviera. Yo creo, lo dije también el viernes, en Podemos hace falta manos, hace falta manos, hace falta cabezas y una cosa es quién, digamos, tiene la línea estratégica, quién determina la línea estratégica, quién está en la primera línea, quién tiene la dirección de las cosas. Pero aquí cabe mucha gente y ellos también caben, por supuesto, cabe todo el mundo. ¿Es cierto que la primera decisión que han tomado ha sido despedir a 10 trabajadores del partido? No, no es cierto. Eso es muy feo, además, plantearlo en esos términos. La verdad es que no sé de dónde surge este relato, pero lo cierto es que no son 10, son 14 y que son los trabajadores, digamos, eventuales en el partido. Entre esos 14 hay personas que han apoyado mi candidatura, con lo cual no tiene nada que ver con si alguien quisiera verlo en términos de purga, pues sería absolutamente, no tiene ningún sentido. Y lo que hoy pasa es que hay 14 puestos eventuales que están ligados a la permanencia del Consejo Ciudadano Autonómico. Entonces, cuando los contratos están vinculados a su existencia, cuando el Consejo Autonómico decae, automáticamente esos contratos decaen. Entonces, no hay despidos. Lo que hay es una finalización de contrato. Una finalización de contrato por una causa prevista, que es que decae el CCA. O sea, es muy distinto. Entonces, pues es muy tendencioso y es muy feo plantearlo en esos términos. O sea, que no ha habido ninguna purga. Ninguna. Ninguna. De hecho, todavía hay trabajadores indefinidos que siguen manteniéndose como indefinidos y yo te digo que entre estos, en este grupo de trabajadores eventuales, hay personas que han apoyado mi candidatura. Pablo Iglesias pretende modificar los límites de mandatos hasta ocho años y llevarlos hasta doce. ¿Qué le parece? Pues me parece bien. ¿Y sabes por qué? Yo creo que eso es una cosa que, bueno, pues hay que reconocer. Cuando entramos en las instituciones, pues no sabíamos lo importante que era adquirir conocimiento, sabiduría y tener el tiempo de transmitirla también. Entonces, no se trata de que todo el mundo esté doce años, sino de que exista la posibilidad de que determinadas personas puedan estar doce años. Porque no se puede perder esa sabiduría, digamos, ese saber. Y, bueno, pues yo creo que nos hemos dado cuenta y es justo reconocer que nos hemos dado cuenta y que es mejor así. Lo que antes era casta, ahora es sabiduría. No, cuando se habla de casta no se está hablando de la sabiduría, se está hablando de personas que viven de la política, que se aprovechan de la política, que son incapaces de trabajar en otra cosa y que se enriquecen de la política. Yo creo que no tiene nada que ver. El Carrequín era una marca que funcionaba y que, bueno, les ha dado éxitos electorales. Pero la salida de Rejón, anticapitalistas, eco, está haciendo que se pierda esa riqueza que alrededor de Podemos había ayudado a que esa marca de la izquierda fuera potente y llegara a las instituciones. Yo no sé si se pierde riqueza. Es evidente que se pierden elementos, se pierden sujetos. Lo que pasa es que se pueden incorporar nuevos sujetos políticos también. Es decir, ahora mismo es algo también conocido. Juancho López Duraldi está creando un espacio verde, que además va a ser el espacio verde dentro de Unidas Podemos. Es decir, que no es que hayamos abandonado esos espacios. Lo que pasa es que los van a representar sujetos políticos distintos, pero ahí se mantienen. Con lo cual es verdad que se pierden algunos elementos, pero se ganan otros. Si el 6 de abril hay por lo menos 38 escaños de izquierdas, ¿qué va a hacer Miren Gorrochategui? Lo primero, lo he dicho y lo voy a hacer, voy a hablar con Idoya Mendía y con Mayalen Iriarte. Y vamos a juntarnos las tres mujeres. Yo creo que además, tres mujeres como que bien, ¿no? Y nos vamos a juntar y vamos a intentar por fin llegar al primer gobierno de izquierdas de Euskadi, liderado por mujeres. ¿Y cómo le va a explicar a Pablo Iglesias que se queda sin los 6 escaños del PNV en el Congreso? Pues mira, esto es gracioso porque ayer mismo estuve con Pablo Iglesias y le dije, mira Pablo, ¿sabes que en Euskadi dicen que tú ibas a ser un obstáculo para tal? ¿Sabes qué cara me puso? De sorpresa absoluta. Me dijo, ¿cómo? No hay ningún problema. O sea, ese acuerdo tendría el aval de Pablo Iglesias. Sí. ¿Le preocupa que ECUO se pueda presentar en solitario, que les pueda restar espacio electoral? ECUO tiene todo el derecho a presentarse, con lo cual, pues bienvenido. Y además, si llegamos al Parlamento, probablemente trabajaríamos juntos, todos. Es evidente que cuanto más se fracciona el espacio político de izquierdas, pues menos toca a cada uno. Eso es evidente. Mañana vamos a tener encuesta de EITB Focus. Será la primera con usted como candidato. ¿Con qué resultado se conforma? La verdad es que no me lo planteo nunca en esos términos, conformarme o aspirar. Yo aspiro, ya te digo, yo aspiro a gobernar en Euskadi y a tener lo que haga falta para gobernar en Euskadi. ¿Ser influyente independientemente del número de escaños? Cuantos más escaños, mejor. ¿Pero firma los 11 que tienen o asume que quizás la tendencia puede ser a la baja? Según los ondeos, la tendencia es a la baja. Según los ondeos. Pero tenemos cinco semanas para ilusionar a la gente y yo creo que lo vamos a conseguir. En los gráficos de mañana va a salir su foto. En la anterior respuesta usted y algunos de sus colaboradores estaban preocupados con este tema. Mañana sí va a salir su foto. Más que preocupados, un poco como sorprendidos. Bueno, mañana, miren Gorrochategui, saldrá con los datos de la encuesta ITV Focus. Les recuerdo, la primera con estos movimientos que hubo la semana pasada y que afectaron a un partido, a una formación, a una coalición que ahora, lógicamente, tiene un nuevo sello. Miren Gorrochategui, Escarcasco. Joa, sube ahí, Escarcasco.